Tras pies por la escalera, equilibrista sonrisa fugaz, no hay casi tiempo para conversar. A contrarreloj día a día, la agenda apretada está, el corazón bombea velocidad. A remolque va a salvar, dos tragos y vuelve a empezar, ¿a dónde iremos a parar? Vidas mecanizadas, en la rutina de la prisa están, todo esto por una vida de calidad. Esclavos del reloj, que se acaba el tiempo, corriendo con sudor, los segundos te persiguen. Esclavos del reloj, ya no queda tiempo, relax al pormenor, un respiro y me piro, es tarde ya. Tragar sin masticar, a tu estómago le gustará, vas a ponerte una sonda para mear. Tras pies, tras otro traspiés, siempre crujido cualquier día del mes, una espírita y tu rutina vuelve a empezar. Esclavos del reloj, que se acaba el tiempo, corriendo con sudor, los segundos te persiguen. Esclavos del reloj, ya no queda tiempo, relax al pormenor, un respiro y me piro, es tarde ya. Esclavos del reloj, esclavos del reloj, esclavos del reloj, un respiro y me piro y se acabó.